Las autoridades de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua han suspendido los arpes para embarcaciones que tengan como destinos mar abierto hacia los bancos de pesca y comunidades costeras, islas o callos adyacentes hasta nuevo aviso. La notificación fue divulgada luego que se conociera de un fenómeno meteorológico que afectará a las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur durante los próximos días y que provocaría olas de hasta 2,5 metros de altura y vientos de hasta 25 nudos. En cuanto a las embarcaciones pesqueras, las autoridades de la naval les exhortan a tomar las medidas de prevención y de ser necesario trasladarse a puerto seguro. Y es que las condiciones climáticas del país están influenciadas por bajas presiones y fuertes vientos, según el pronóstico de algunos expertos. Mantenemos siempre la presencia del Frente Frío número 33, localizado en el Golfo de Honduras, desde el Cabo, gracias a Dios, donde esto estará incidiéndonos durante lo que ha sido hoy en horas de la madrugada, como también para el día de mañana, miércoles y parte del día jueves. Los vientos también nos estarán afectando con presencia de algunas posibles llovinas que estarán afectándonos en el territorio nacional. En relación a las temperaturas mínimas en la zona del Pacífico, 24 a 25 grados centígrados, punto de rocío de 22 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 21 a 23, punto de rocío de 19 a 20, poco tal de 19 grados centígrados, junto con sus motos, punto de rocío de 17 a 15 grados centígrados. Esteli, Matagalpa y Nostella de 15 a 17 grados centígrados, con baja temperatura, punto de rocío hasta 13 grados centígrados. De Huaco hacia la parte de San Carlos, de 20 a 24 grados centígrados, donde tenemos punto de rocío de 18 a 19 grados centígrados. La zona del Triángulo Minero de 19 a 21 grados centígrados, punto de rocío de 18 grados centígrados. Marcos Medina, Noticias 12.